familia bienvenidos a un nuevo video en mi canal en el día de hoy estamos en el cita el mandato la manera está un poquito arte y se está moviendo por todo lo que hay ahí hay otras cosas y el día de hoy hay allá que vamos por la agua bajo un puente bueno pues gracias pero que no vamos a pasar por acá a visitar a la camina que hay para que se sienta se siente a comer ya tenemos cerca de todo el día ese que va a quedar aquí el día ese que grabamos allá donde está acá vamos a ir cerca y le repito vamos a grabar aquí aquí en chiquita eso es lo más importante los invitados que vengan a este lugar, que es este lugar de ciberposición este se llama cita postura telepare para que ustedes no pueden gustar cosas así no pueden gustar, miren que ya todos nos están listos bueno, si miren que hay personas, miren ya bueno, vamos a cantar la ventana, vamos para acá es que no hay coño, no hay coño, no hay coño, no hay coño, no hay coño no hay coño, no hay coño, no hay coño y ahí está bien, y esto es una bandera, y esto es una plaza de arriba bueno, aquí hay como trabajadores trabajadores, para que nada más y después de aquí vamos, de este lado y después de aquí vamos a pasar debajo de un puente, de que se pase esto se va para acá, a que piedras, que hay árboles dale, la hizo, que iba a seguir, porque la capa linda, miren que ya fue, va a estar sin cristal dale, papa mi encabez, de que hay sillas bueno, hay como, como, una especie de algo allá Vamos para acá, la estatua se llama la estatua Bueno, estamos por aquí, cerca de aquí Aquí, ahí también cuidado aquí Mi primera vez, mi primera vez pasando aquí abajo veo un puente que está pasando carro abrigas Acá arriba es la calle, aquí hay mi después de ahí Bueno, seguimos Voy, voy a hacer un poco de corte, ahora regresamos para que no haya un mar cerca del mar Vamos allá Voy, voy a hacer un poco de corte Bueno, vamos a hacer un poco de corte La sudamos, mataste Allá hay como... Allá hay como otras cosas que se ponen por acá Bueno Ya tenemos cosas Aquí piedras Piedras por allá Puentes Allá hay una casa salto de aquí Seguimos grabando Seguimos grabando Aquí Su vida va Rafa Gracias Como va a caminar ahora, si va a un lado Allá hay como... Pastigo ¿Qué funciona eso? A cerrar a mí, mira que hay una hay Aquí está la residuidad Por acá Por aquí está el presidente Acá hay Aquí está la luz Por acá Aquí está la luz Kutinez Esto no es más difícil Luz ¿Qué saben? Estoy sudando Sí Sigan conmigo Sí 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 Es ya también estamos ahora mismo de la oda acá, yo ya les mostré, el natito estábamos a la oda allá, ahora cambiamos, estamos acá, para parecer un momento, las escenas, por favor y ahí, esto va, 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 actividades, para las antenas, una noche de bañera para aquí, maneje, corta, aquí, aquí, hay basura, ahí basura, mire, recuerde, hay que montar basura, el vuelo, aquí, si, yo también, vuelo, aquí hay basura, recuérdense que no hay que montar, aquí en el vuelo, no está permitido a esta basura, para que ustedes entren, boten sus cosas, cuando pongo acá, ya saben, los invito a que venga para acá, se puede tomar fotos, divino aquí, bueno, vamos a botar, si, 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 bueno, va, después de aquí, y bueno, hasta acá ha sido el video, like, suscríbete, si, si, si le gustó el paseo, y todo esto, como siempre, todos los días, todos los sábados, ahí, todo el video, un abrazo, un beso y un abrazo, y nos vemos losativos, ya conocí,, hasta acá, 3, 4, ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.